¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al show del básquet Bienvenidos a un nuevo vídeo, Pablo, último episodio de la guía CB Y hoy toca Valencia básquet, casa de Monsaragoza, UCAM, Murcia, Real Madrid, Girona Y Bilbao básquet, buen episodio, tío Tenemos plancha, eh, que dijimos ayer Tenemos plancha, tenemos cosas que hacer hoy, eh Tenemos cosas que comentar Vaya episodio, tío Valencia, Real Madrid, dos equipos de la liga Murcia, una de las que puede ser la sensación Es casa de Monsaragoza, que a mucha gente le dará Pues bastante igual, no le llamará, no le suscitará nada No Nuestro equipo Bilbao, que es un equipo también muy, muy, muy llamativo Y Girona, que es el equipo de Marc Gasol No se ha retirado definitivamente Gasol, eh, Carlos Vamos a ver qué ocurre con Marc Pero no se ha retirado Yo es que hoy personalmente tengo muchas ganas de hablar de los seis equipos, eh Sí, señor Bastante Pues Pablo, vamos a ver cañito, ¿ok? Vamos al lío Y como siempre, os podéis suscribir al canal, aquí ya somos 4.360, tíos Muchísimas gracias por esas No, no, casi 70, tío Casi 70, fenomenal Muchísimas gracias por las suscripciones Y antes de nada, recordar que sigue abierta nuestra liga Super Manager Que os dejamos por aquí El código hay más o menos a las 64 equipos, me parece, o sea que bastante, bastante bien Pero tenemos que llegar a un número más alto Así que os podéis meter por ahí Y decir que haremos un pequeño short mostrando nuestros equipos, ¿no? Sí, puede estar guapo, puede estar guapo, sí, 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 sí Te lo comenté ayer, me dije, oye, podría estar chulo Podría estar gracioso, le puede gustar a la gente El año pasado no llegamos ni a 35 equipos, yo creo Y este año ya estamos doblando prácticamente esa cifra Bueno, pues evidentemente más que doblamos la cifra en cuanto a suscriptores, visitas y tal Con lo cual es normal Pero vamos a ver, tío, si llegamos a 100 equipos, tío Estamos en 64, 65, ¿no? Apenas tiene dos días la liga, la creamos hace dos días Sí Vamos a ver si la gente se anima Y podemos llegar a 100 equipos en la liga del show del básquet Que ya le podemos avisar a la gente, ya lo dijimos si alguien nos ha enterado Va a haber premio para el ganador Sí, señor Este año va a haber premio 100% 100% Para el tío que gane nuestra liga supermanager Hombre, tal cual, tal cual Pues Pablo, si quieres vamos a empezar con Valencia Basket Un equipo bastante renovado también Sí, cositas que hablar, sí Vamos a dejar por aquí ese gráfico de Valencia Basket Con ese Big 3 de Chris Jones Semi-Ojelay y Brandon Davis Muy buen Big 3, la verdad Fortalezas Plantilla equilibrada con talento y veteranía Y que es un equipo mejor configurado Roles e idea de juego más claros Debilidades Muchas dudas en el puesto de dos A expensas de que haya un posible fichaje Y varios melones por abrir Rivers, Bubacar, Robertson, entre otros Y la pregunta ¿Cuál debe ser el objetivo de Valencia en ACB? Claro, la realidad es que es una plantilla Yo creo bastante mejor Como hemos puesto configurada que el año pasado Más equilibrada Con jugadores más de garantías quizás que el año pasado Y con un nivel bastante alto en general Pero las dudas en ACB el año pasado quedan vigentes Porque recordemos que se clasificaron como octavos Y quedándose muy cerquita de quedarse fuera de playoff Y en los playoff algo hicieron contra el Barça Pero poquita cosa más, ¿no? Digamos que se espera mucho de este Valencia en ACB este año Sí, creo que hay un problema, ¿no? Y sobre todo la duda La duda que tenemos con este equipo es La capacidad que va a tener Carlos De adaptarse y de compaginar otra vez Dos competiciones tan duras como la Euroliga y la ACB Se vio que el año pasado había plantilla Se vio que el año pasado era un equipo No era un equipo majestuoso No era un equipo súper bueno Pero sí que era un equipo competitivo Al que le pasó mucha factura El jugar dos partidos tan exigentes Se van a tras semana Entonces, yo creo que nuestras dudas quizás Aunque estamos en una guía ACB Nuestras dudas en torno a Valencia Pueden venir más en torno a la Euroliga Que en torno a la ACB, ¿no, Carlos? Puede ser, sí Porque pueden surgirnos dudas En cuanto a cuál va a ser el rendimiento De Cassius Robertson en la Euroliga Pero yo creo que está más que demostrado Que Cassius Robertson es un jugador De superélite, ¿no? Al dos Para jugar en la Liga Endesa Sobre todo también Hay que valorar la capacidad Y la posibilidad de muchas De mucha polivalencia En el roster, ¿no? Que tiene, por ejemplo Tenemos a Reuvers Que puede jugar al cinco y al cuatro Vamos a ver qué ocurre con Jared Harper Que el año pasado lo vimos jugar al uno En muchos momentos Hoy, este año, da la sensación De que con la llegada de Jovic Con Chris Jones Pues Harper, en principio Va a poder limitarse A funciones de mero ejecutor, ¿no? Y mero anotador Pero vamos a ver las lesiones de Jovic Que es un poquito Son un poquito Pueden ser problemáticas Si Chris Jones juega minutos al dos Vamos a ver Xavi López-Arostegui Que ocurre con él, Carlos Porque está un poco la cosa Baja a largo plazo Baja a largo plazo Eso es, baja a largo plazo Y vemos que en el tres Únicamente hemos puesto a Claver-Puerto Y López-Arostegui Si López-Arostegui no está No sé si Oyele Oyele va a jugar mucho de tres En ese sentido Podrá jugar de tres Está buscando algo más por fuera Arbalejo He leído por ahí Que está buscando algo más por fuera Para tratar de completar la plantilla Y sobre todo, Carlos El faro La referencia De Brandon Davis Brandon Davis Creo que tiene que ser Interior y exterior O sea Por todos lados La referencia ofensiva de este equipo Si, 100% Y bueno Avisar de que ya hicimos vídeo también De Valencia Basket Que lo podemos dejar por aquí arriba Que hicimos un vídeo en verano Y lo que has dicho Brandon Davis Se espera mucho de Brandon Davis Se espera otra vez Un saldito hacia adelante Después del pasito hacia detrás Que ha dado en Milán Y un nivel más o menos parecido Al del Barça O incluso el de Zalgiris Si puede ser Y creo que se puede congeniar Muy bien con Chris Jones Las incorporaciones han estado muy bien Chris Jones Brandon Davis Yo creo que Ojalá También puede ser Un gran jugador Muy, muy sólido Que creo que También en inglés También puede serlo Y vamos a ver Estefan Jovic Tengo ganas de ver Cómo sale esto Porque Tengo esperanzas Tengo esperanzas en esto Porque al final Chris Jones Todo lo que te aporta Es impresionante Pero luego que te salga Desde el banquillo Un tío que te aporte orden Creo que para este Equipo de Valencia Basket Va a ser determinante Porque organizar todas estas piezas Tampoco va a ser sencillo Si, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Sobre todo lo que dijimos En el vídeo Vamos a ver La continuidad A nivel de problemas físicos Que puede tener Estefan Jovic Si tiene continuidad Para mí es un jugador Que da sobradamente Nivel para Valencia Basket Incluso para un equipo Superior En lo que a clasificación En la Euroliga Del año pasado Se refiere Estefan Jovic Pero claro El problema El principal handicap Y la razón por la que viene De donde viene Por la que Valencia Lo ficha De casa de Mon Esos son problemas físicos Que le hicieron Prácticamente estar sin equipo Durante muchos meses Y tener que recalar En un conjunto De la parte baja De la tabla De la liga endesa Pero por calidad Yo creo que nadie duda De la calidad de Estefan Jovic Y yo creo que además A Mumbrou Le abre la posibilidad De jugar con Chris Jones En momentos decisivos De partido Al dos Yo creo que va a haber momentos En los que Mumbrou En partidos importantes En partidos Que se decidan por detalles Que se decidan En el Clutch Time Que se dice Podemos ver La pareja exterior El backcourt ¿No? Que Estefan Jovic Chris Jones Y luego completarlo Pues con Ojeleya Al 3 Inglis al 4 Y Brandon Davis Al 5 Es un quinteto Muy potente Muy físico Para la Euroliga Y que puede darle Muchas alegrías A la afición De la Fonteta Yo creo que la clave Es coger confianza Estos primeros partidos De ACB Que creo que el año pasado Pues pues No empezaron bien La Liga Endesa Cuando todavía No había Euroliga ¿No Carlos? Y eso luego Les penalizó Y yo creo que Valencia Tiene que tener muy claro Que hasta que el 5 de octubre Empiece la Euroliga Ahora hay 2-3 jornadas De ACB En las que tienen que dar El resto Para empezar con buen pie Y casi como quien dice De manera invicta Si va a ser determinante Pues Pablo Vamos a pasar al segundo Equipo del día Vamos con Nuestro Casa de Monzaragoza Con ese Big 3 Casi nada Está bastante bien Fortalezas Equipo que ha reunido Una gran cantidad de talento Y hay motivos de ilusión La continuidad de Porfirio Fisak La llegada de Okafor El fichaje de Mark Smith Que puede estar realmente bien también Debilidades Volantazo en el proyecto A falta de una semana Y esos problemas de lesiones Que pueden ser Y ya están siendo Bastante graves Y pregunta ¿Por qué pelea este equipo? ¿Permanencia? ¿O algo más? Ahí está no Pablo Casa de Monzaragoza Vamos a empezar a hablar un poquito De nuestro equipito Pablo Que de vez en cuando Sí que soltamos alguna cosa Pero nunca hemos desarrollado nada A decir que las nuevas incorporaciones Son Andrea Chincharini Máximo asistente de la historia De la liga italiana Y también está por aquí Tomás Gielo Nuevo 4 para el conjunto De Porfirio Fisak Y vamos a ver si llega algo más Se rumorea que llegue un 2 También se especula algo Con Michael Watt Que es un posible 5 Que está en Rayer Venecia Pero a priori La plantilla sobre el papel Creo que es una plantilla De las más potentes De la zona media-baja Creo que es una plantilla Que tiene mucho potencial Pero el problema de continuidad Puede ser muy grave Ya lo estamos viendo Con la baja esta de Obi Megano Con lo de Simanich Lo de Jovic Al final es una plantilla Que es muy sensible Ante las bajas Pero creo Que tiene potencial muy alto Si todo engrana bien Creo que tiene el potencial De dar sorpresa Yo creo que es una plantilla Mejor confeccionada Que la de años anteriores En el Príncipe Felipe Es mi opinión Creo que Uno de los principales problemas Que lleva teniendo Casa de Monzaragoza Durante los últimos 2-3 años Como quien dice Desde el año de la pandemia Desde el último año De Porfirio En su primera etapa Es la mala configuración De la plantilla Desde un problema de base Desde junio Desde julio Desde agosto Desde el mercado Desde cuando se confecciona La plantilla Problemas estructurales Que luego se arrastran Durante todo el año Que te obligan A cambiar mucho Que te obligan A no coger continuidad Y sensaciones Durante todo el año Creo que eso este año No pasa Este año creo que Hay una buena columna vertebral Creo que este año Hay un buen uno Sobre todo también Con Zinzirani Hay un buen puesto de uno Y hay un buen puesto de cinco A expensas de lo que ocurra Con Yagi Locafor Pero creo que El Casa de Monza Se ha cubierto bien las espaldas Con el tema de Yagi Locafor Con la llegada de Kravic Y con la más que posible Llegada de Michael Watt O sea Creo que en ese sentido Casa de Monza Pese a que Gran parte de sus aspiraciones Sobre todo Aspiraciones un poquito más altas Que una mera permanencia Pasan porque Yagi Locafor Este bien físicamente Y pueda marcar diferencias Y ser determinante Creo que En caso de no salir bien El tema de Locafor También tiene un buen puesto de cinco Más o menos Bien cubiertos Y adaptados Sobre todo A las características Y a lo que quiere Porfirio Fisac del equipo Luego Pues a mí me deja más dudas Por ejemplo El puesto de cuatro Carlos Por ejemplo a mí El tema Suleymanovic Yellow Simanich Bueno Simanich Vamos a ver si juega esta temporada Pero Me deja más dudas Yellow también es un jugador Que viene de De lesión grave Vamos a ver como Como está físicamente Y que le puede aportar al equipo A mí Suleymanovic No es un jugador Que me encandile Creo que es un jugador Que te aporta energía Que le da rebote Que te da esa rasmia De la que habla tanto Casa de Monza Pero No No me parece un jugador Que enamore Pero que sí que puede ser Un jugador Que transmita mucho a la grada Cumplidor Y sobre todo tenía muchas esperanzas Y ahora tengo un poquito menos En Obie Megano Creo que Mark Smith Mark Smith es un anotador Es un jugón Y es de estos jugadores Que si el equipo va viento en popa Va a ir bien Y si el equipo va mal Pues van a empezar a caer Los palos a Mark Smith Pero creía que O sea Tenía muchas esperanzas Puestas en Emegano Creía que podía estar bien físicamente Que lo de su lesión No iba a ser nada Que arrastrase durante el año Y a las primeras de cambio Problemas en la rodilla Y luego ya Treville Haynes No voy a descubrir nada Para mí Treville Haynes Y Zinciriani Es una buena pareja de bases Aunque el bajón De Jovic a Zinciriani Sin querer hacerle Digamos de menos al italiano Pues es importante Es importante Hombre Es que la dupla de bases Ya decíamos que era demasiado utópica Para ser realidad Aquí en Casa de Mundo Habla que hablar de Langarita ¿No? Sí Lucas Langarita Que también está por ahí Y que parece que a principio de temporada Va a tener importancia A no ser que ahora fiche un 2 También y le quita minutos a Lucas Pero parece que de momento La dupla de escoltas Va a ser Mark Smith Lucas Langarita Que por cierto Lucas ha dejado muy buenas sensaciones En los partidos de pretemporada Quizás a veces un poquito anárquico Quizás un poquito egoísta Pero si mejora ese tipo de cosas Puede ser determinante El otro día vimos que metió 17 puntos Y tal Bastante sobrado Lucas A nivel de acierto Tengo Muchas esperanzas Ya lo hemos comentado Mark Smith Por si la gente no lo conoce 20 puntos por partido En la liga alemana Con el Gottingen Que quedaron sextos En temporada regular Y creo que puede ser Esa pieza determinante Por debajo del radar Que la gente quizás Sí que está mucho Contra Bill Haines Con Jalil Ocafor A ver cómo sale Pero Mark Smith Creo que es de estos jugadores Que puede utilizar incluso Casiamón Zaragoza A modo trampolín Para otros equipos De más alto standing La plantilla está bien Siempre hemos dicho Que nos falta un poquito En el puesto de 3 Santi Justa va a tener un rol De lo más importante Y eso me deja dudas Va a ser el mayor pegamento De esta plantilla Y vamos a ver cómo sale Miguel González Jugador que ha partenido A Bascón ya varios años Pero que ha rondado La Leboro Y que ahora parece que va a tener Un rol importante La plantilla está bien Debe algún pero Pero creo que sí que es verdad Que como hemos dicho antes Que estén las mejores plantillas De abajo Sí puede serlo Puede serlo Luego al final El que habla es el campo Y la anaranjada pecosa Pero más allá de eso Yo creo que es un equipo Bueno Bastante completito Aunque nos faltan cositas Tanto al 3 como al 4 A mí son las dos posiciones Los dos eslabones más débiles Del roster de Casademón Sobre todo a mí De haber porfirio Claro Confiar en Santi Justa Como tu 3 titular Titularísimo Pues a mí Santi Justa Me parece un cupo Muy aprovechable Me parece que es un lujo Tener un cupo Que te aporta Tanto como Santi Justa Pero no sé Si es para dejar Mucho peso Sobre todo ofensivo Del equipo En sus manos Creo que no Y creo que esto Lo va a tener claro También Porfirio Aunque en el roster Hemos puesto La distribución así Yo a mí No me extrañaría En absoluto Ver alguna situación De ver a Trebel Haynes Mark Smith Y Emegano Cuando se recupere Jugando a la vez en pista O ver al propio Zinciriani Con Bel Haynes al 2 Aunque por estatura Me deja más dudas Por características Y lo anotador Que puede ser el canadiense También se puede dar En esa situación Sobre todo también quiero ver Qué rol juega Miguel González Porque lo estamos viendo De 4 en esta pretemporada Durante muchos momentos Y yo creo que no es un 4 Pero al final Yo creo que por fin Con toda la baja de Simanis Todavía no había llegado hielo Dijo Bueno pues voy a probar A Miguel González De 4 abierto Que es un poco el rol Que viene a desempeñar Tomás Hielo Pero no sé Langarita tengo ganas de verlo Lo que has dicho Un poquito anárquico En ciertos momentos Pero que tiene una calidad sobrada Y tiene el físico ya para jugar Creo que sobre todo Langarita ya está bastante hecho Físicamente para poder jugar Y es uno de los jugadores En los que más esperanzas tengo Porque me parece que Para estos equipos Es fundamental tener Una base joven Nacional De cupos Que te puedan aportar Es decir Que los cupos No sean el jugador 12 y 13 Que apenas van a jugar Sino que Ya que los tienes que tener En plantilla Obligatoriamente Pues que te aporten Lo máximo posible Todo lo contrario Javi García Que creo que Que no sé si el propio club Quería que continuase o no Pero aquí sigue Pero yo creo que va a tener Muy poco protagonismo Sí, vamos a ver Y Pablo vamos con Ucan Murcia Que es un equipo Que también hemos comentado Bastante sobre ellos En la Supercopa Y un vídeo que también hicimos Hace unas semanillas Con ese Big 3 De Hakan, Som, Dilan y Nis y San Ross Muy bien la verdad Este Big 3 Fortalezas Verano Muy ilusionante para el proyecto Salto de calidad Absoluto en la plantilla Y es un equipo Que transmite Que tienen carácter Y tienen mucha personalidad Eso sí, debilidades Excesiva Anarquía en ataque Y esa dificultad De engrasar todo Para que funcione Y pregunta ¿Playoffs y Copa Como objetivo? Yo creo que esa es la realidad Que después de formar Esta plantilla De conseguir jugadores Muy, muy serios Para esta competición También alguna apuesta A ver cómo sale Lo de Kupen Ya lo comentamos Vamos a ver cómo está Kuruks Vamos a ver La continuidad que tienen Pues por ejemplo Sleva Este tipo de jugadores Creo que A expensas de todo eso Es un equipo muy serio Que ha dejado muy buenas sensaciones En la Supercopa Sí que perdieron contra Unicaja Pero dejando Buenos testillos De lo que puede ser Este equipo Y si Si tu Alonso consigue Cositas con estos chavales Puede ser un gran año A nivel Conseguir cosas Y objetivos Sí, sin duda Simplemente La pregunta que hemos hecho Simplemente ya nos hace pensar Y nos da un indicador De lo que puede ser La temporada de Murcia Yo creo que Tienen que ser el objetivo Y creo que En uno de los dos Tanto Playoff como Copa Al menos en una de las dos competiciones Debería estar Uca en Murcia Creo que tiene que ser Un objetivo Más que a cumplir Ahora bien Los dos es muy complicado Los dos significa Estar prácticamente Desde el principio Hasta el final De la Liga Endesa Compaginándolo con BCL Dando el callo Y estando muy arriba En la clasificación Pero desde luego La plantilla Por profundidad Por calidad Por anotación Por dirección de juego Por todo Lo es Quizás nos deja más dudas El juego interior Sobre todo La posición de 5 Porque creemos Yo por lo menos creo Que son Lo hemos repetido mucho Que son 3-5 Virgander Musa, Diagne y Saco Son 3-5 Muy aprovechables Son 3-5 Que trabajan para el equipo Son 3-5 Que pueden aportar En situaciones de rebote De defensa Del pick and roll De energía De desplazamientos Yo creo que allí Sí que le va a dar mucho A Sito Alonso Que es algo que le gusta Pero en cuanto a anotación En cuanto a poder ofensivo En el puesto de 5 Por dentro Pues creo que Uca Murcia Flojea mucho También es verdad Que Sito Alonso Es poco partidario de ello A Sito Alonso Le gusta más Que el núcleo duro De la anotación De sus equipos Vengan por fuera Y ahí desde luego Tienen a Kupen Tienen a Hackansson Tienen a Dylan Ennis Tienen a McFadden Tienen al propio San Ross Que es un grandísimo anotador Aunque también se destacan Otras facetas Como la defensiva Jeline, Kuruks Es Leva Que juega como 4 abiertos Es decir Yo creo Que Murcia Tiene una de las mejores Líneas exteriores De la Liga Andesa Y no sé si me arriesgo A decirlo Pero creo que Top 6 Líneas exteriores De la Liga Andesa Sí, sí Fácilmente Y sobre todo Kupen Que a mí no me ha dejado Muy buenas sensaciones En la supercopa No es un jugador Que me haya entrado Por el ojo Por el momento Sí, ya dijimos Que es ese jugador Que debería poner Un poquito de calma Un poquito de orden En el ataque Tiene potencial de hacerlo No lo hizo el otro día Pero bueno, digamos que tiene potencial De hacerlo Y ya comentamos Lo que hemos comentado siempre La importancia de Howard SanRose En este equipo Ya lo vimos también El otro día en la supercopa Que se antoja determinante Ya a veces para distribuir al equipo Como comentamos el otro día Como también para defender Por supuesto Que es de los mejores defensores De perímetro De toda la liga Como también A nivel de química A nivel también de sentimiento Vimos ahí Sacar muy buenas acciones defensivas Al final que levantaban al pabellón Creo que eso también va a ser determinante Y se espera mucho La verdad De Howard SanRose Vamos a ver lo que hemos comentado Que rol va a tener por ejemplo Jelinek Que el año pasado dejó frío A ciertos tramos Vamos a ver Kuruks Que el otro día también dejó Un tanto frío No su rendimiento Pero sí que es verdad Que tiene potencial otra vez Para convertirse en un buen jugador Y poquito más Pablo Plantilla Que yo creo que ilusiona mucho En general Sí, plantilla Que si algún aficionado de Murcia Está viéndolo Le vamos a dedicar un poquito menos de tiempo Porque ya le hemos dedicado Dos vídeos a UCAM Murcia Durante este verano A comentarlo Pero simplemente por dar pinceladas O de SanRose Que es un jugador que en defensa Te puede cambiar en bloqueos Que aprieta mucho balón Que pasan por delante los bloqueos Que es muy rápido de manos Que hace muy bien las ayudas Que en general Es un jugador muy activo en defensa Y muy inteligente Pero que luego además En ataque te puede jugar de 3 Esperando en la esquina Quizás no es lo mejor Pero puede meter de 3 Sobre todo mejoro mucho A lo largo del año pasado Pero también puede jugar de 2 Y sobre todo Puede jugar de base Puede jugar de No quizás base Único base en pista Pero sí base de facto ¿No? Cuando por ejemplo Este Jocanson modo anotador Pero esté sufriendo más En lo que es la dirección del juego San Ross Aparece allí Coge el balón Manda jugada Pone todo en orden Y en ese sentido Es un lujo tener un jugador Así como el cubano Y Dylan Ennis Que no vamos a descubrir Nada de Ennis Chicos Ennis es un jugador Excelso El día que está Excelso Y el día que está mal Es un jugador Anárquico Que falla muchos tiros Y pierde muchos balones A partir de allí Yo creo que Sito Alonso Y Murcia lo tiene muy claro A partir de allí Yo creo que Ennis Va a hacer una buena temporada Porque la calidad La tiene Ha funcionado Sin duda Vamos con el cuarto equipo Del día Que es ni más ni menos Que el Real Madrid Un equipo que también Hemos masticado bastante Este verano Vamos con ese big three De Campazo Musa Y Tavares Que también podríamos poner Otros jugadores Como Gaby De que incluso Fortalezas Continúa el mismo equipo Que fue campeón de Europa Y tienen al mejor base Del continente Debilidades Falta de puntos por fuera Y las dudas en torno A algunas figuras Como Alocena Valde Incluso Yul Que se ha llevado muchos palos Este verano Y pregunta Favoritos a llevarse todo Este año Creo que la pregunta Es un poco obvia Básicamente sí Yo creo que tanto en ACB Como en Euroliga Son bastante favoritos No sé si son los principales En Euroliga Para mí en ACB sí Y en ACB top 4 O sea En ACB 100% Son los favoritos Y en Euroliga Top 4 Top 3 Fácilmente Para llevarse el campeonato No lo descubrimos América Pablo ya lo vimos También en la Supercopa Que es un equipo Muy hecho Muy compacto Que la figura de Campazo Va a ser también determinante Todo lo que faltaba El año pasado Te lo va a aportar Este tío por fuera Pero ya hemos comentado Que quizás A varios tramos Esa chispa por fuera Esos puntos Pues les puede echar en falta ¿No? Sí, claro Sí, sí, sí Porque el Chacho puede anotar Porque Facu puede anotar Lo mismo puede anotar Pero no está en todos los días Porque Abad tiene problemas En la anotación Musa, Gessoña Son los dos más anotadores Y Rudy lo mismo que Yul ¿No? Que puede anotar Tiene una calidad indudable Aquí ahora en 2023 No vamos a ponernos a dudar Ni de Yul Ni de Rudy Ni del Chacho Ni de nadie por el estilo Pero son jugadores ya Con una edad Que no pueden estar rindiendo Partido tras partido Y que yo creo que ahí Al Madrid quizás le falta Algo por fuera Un tirador puro ¿No? Un poquito de su Jaycey Carroll ¿No? Que lo sigue buscando Jaycey Carroll O no sé Si ya ha cesado En su empeño De buscarlo ¿No? Igual yo creo que ya Han cesado ya En esa obsesión Que parecía que había Cuando Jaycey Carroll Dejó el Real Madrid De encontrar un sustituto Al uso ¿No? Otro tirador puro Como era Carroll Yo creo que el Madrid Ya ha buscado otras opciones Y yo personalmente No sé si hay mucho Que comentar del Real Madrid Porque es que Mantienen toda la plantilla Del año pasado Sale Hanga Sale Goss No sé si sale alguno más Cordinier por ejemplo Y viene No Cornelie Cornelie Perdón Perdón Además me he quedado pensando Lo digo Lo he dicho mal Y llega a Campazo Que Y tan mal Ya hemos visto en la Supercopa Que es medio equipo A día de hoy Y sobre todo Que en abril Ahora estamos en septiembre Y pensamos más a cortito plazo ¿No? Un poquito Pensamos en lo que pueden dar Estos equipos Con esta plantilla Con este roster En este estado de forma De aquí a un mes y medio Pero es que luego El hecho de tener a Campazo Aparte de que te va a dar mucho Durante todo el curso Va a llegar abril Y vas a tener al Chacho En plenitud de condiciones Y vas a tener al Chacho Pudiendo jugar Los minutos que tú consideres Pero pudiendo jugar 30 minutos En un partido de playoff De Euroliga Entonces Va a ser un lujo Tener a Campazo Por lo que Lo tienes en pista Y por lo que te ahorras De tener a otros jugadores Más veteranos en la misma Sí, sí Y lo que ya hemos comentado Vamos a ver esa lesión De Alocen Que parece que ya se está Empezando a recuperar Y en nada debe hacer su debut Vamos a ver cómo está Tenemos muchas ganas de ver Y le deseamos todo lo mejor A Carlitos Alocen La figura de Avalde Que ya hemos comentado Vamos a ver Dek Si se recupera Cuatro antes Tiene tres semanas de baja Sí, queda todavía Como tres semanillas de baja Dijeron que hace una semana Dijeron que un mes Pues era tres semanillas Y lo dicho Vamos a ver Julio esta temporada Se espera Pues no mucho de él Se espera más una figura De veterano Más que otra cosa De Sergi Julio Sí, sobre todo También el juego interior Que tiene el Real Madrid También es importante Porque si hablábamos De que Murcia Tiene una línea exterior Muy potente Y el juego interior flojea El Madrid Más allá de que Evidentemente es un equipo Con un presupuesto Muchísimo más alto Pues se podría decir Que más allá de Campazo Tiene más potencial Por dentro que por fuera No sé si anotador Pero el juego interior Del Real Madrid Con Deca al cuatro Que puede jugar Incluso Gerson ya jugó Momentos de Final Four Y de Playoff de Dua Liga El año pasado al cuatro Pero también ya Busse El propio Endiaye Que creo que puede dar Un buen paso adelante Y luego la pareja Tavares-Puarié Que ya sabemos Que es lo determinante Y los estragos Que causan En el ataque rival Un poco más Favoritos a CB Favoritos a Copa del Rey Campeones de la Supercopa Y top tres favoritos a Euroliga Para mí Uno de los equipos Que más a seguir Y más a tener en cuenta En esta temporada 100% Penúltimo equipo Pablo Vamos con Basket Girona Un equipo muy interesante A comentar Con ese virgen De Kino Colom Sergi Martínez Cedido por el Barça Y Ives Pons Muy interesante Fortalezas Plantilla completa No es un 10 en nada Pero sí que es más o menos Un 6 Un 6 y medio en todo Y tienen a un diamante En bruto En Ives Pons Buen jugador Sí señor Debilidades Equipo Con muchas apuestas Obligadas Para este verano Y las lesiones Podrían suponer Un grave problema Para el equipo Y pregunta ¿Pueden sufrir En exceso Por la permanencia? Quizás Este es de los equipos Que más está en la terna Por peligrar Digamos esta temporada Porque se han reforzado Como han podido Creo que la cesión De Sergi Martínez Puede aportar muchísimo A nivel defensivo Y a nivel también incluso De tener un jugador Referencia Y el fichaje De Ives Pons Se lo hemos comentado Creo que va a ser determinante Que este jugador salga bien Que te puede hacer el 4 Pero creo que también Tiene potencial de hacerte Un 5 más pequeñito Seguro Y lo dicho Es una plantilla Con muchas apuestas Vamos a ver cómo sale Iroegbu Markel Brown Jugadores que tienen buena pinta Pero que para nada Son realidades a día de hoy Estos dos últimos Que me has nombrado Tengo muchas ganas de verlos Pero me gustaría empezar Por el que para mí Es el jugador Y el fichaje estrella De este Girona Que es Ives Pons O sea Estamos hablando de un jugador Que hizo una muy buena temporada El año pasado en Euroliga Es un jugador Es un jugador que a mí me gusta mucho Porque es ese tipo de 5 móvil Que pone buenos bloqueos en ataque Que continúa muy bien Que salta por encima del aro Muy bien también Es espectacular Es entretenido Más allá de todo lo que aporta Ya más seriamente al equipo Luego en defensa Pues lo que decimos siempre Con ese tipo de 5 ¿No? Pues que pueden cambiar Que son muy móviles Y entonces pueden defender A jugadores de una estatura más pequeña En fin Todo ese tipo de cosas Que te da un jugador Tan enérgico Como Ives Pons Y creo que va a ser Uno de los principales nombres A tener en cuenta Y a seguir En esta liga endesa Y pienso que va a jugar Muchísimos minutos de 5 Porque a mí La posición de 5 Me deja ciertas dudas Quiero ver a ver Cómo sale lo de Jordi Bates Lo de Goleman Etcétera, etcétera Sorolla ya vimos Lo que podía dar el año pasado Y es un jugador Muy correcto Pero que no es un 5 Super clase Y creo que Ives Pons Va a jugar bastantes minutos En el puesto de pivot Y luego ya Lo de Iroegbu Y lo de Michael Brown Dos anotadores ¿No? Los dos vienen de Italia Casi 17 Michael Brown por partido Y 16.4 Es decir También casi 17 Iroegbu Sí Depende mucho De ellos dos Girona Creo Porque Colom Es un director de orquesta Buenísimo Pero no te va a meter 15 puntos por partido Y para salvarte Necesitas algún jugador Que esté por encima De los 12-13 por encuentro Y si tienes dos Más que mejor Entonces es importante Que estos dos jugadores Se adapten Lo más rápido posible A la liga endesa Que Salva Camps Que por cierto Debuta también Sea capaz de darles Un entorno Y un ecosistema Favorable para ellos dos Y que sean capaces De anotar Y sobre todo también Iroegbu Que tiene un físico Privilegiado Pisar pintura En fin Creo que son dos jugadores En los que tienen que residir La mayor parte De las aspiraciones De Girona Porque luego Como has dicho Sergi Martínez Puede aportar en defensa Y algo en ataque Eric Villa Ya sabemos de lo que es capaz Pero son jugadores Más complementarios Yo creo que los que tienen Que tirar del carro Son estos dos Sí Bueno y de Eric Villa Se espera un saltito Hacia adelante Hice un buen año Yo creo en Girona Y de hecho se le reconoció Convocando el escariolo Para las ventanas Y creo que este año También tiene que ser Un salto de calidad Y de establecerse ya En esta liga CB Vamos a ver No sé qué opinará La gente de Girona Pero sí que es verdad Que es un equipo Que peligra Porque lo que has dicho Pablo Depende mucho De estos dos tíos Puede peligrar Y que y Markel Puede peligrar Y vamos a ver Cómo sale Pablo si queréis Vamos a terminar Con Bilbao Basket Equipo también Que ha cambiado muchas piezas Y que es muy interesante Vamos con Bilbao Con ese Big 3 De Adam Smith De Reader Y Linasson Buen Big 3 también Fortalezas Jugadores con mucho potencial Elvin Panzer De Reader Kileya Jones De Reader De Reader Hay de Reader Habrá que verle Plantilla Muy equilibrada también Hay de todo En todas las posiciones Y debilidades Mucho potencial Pero pocas realidades Y capacidad De afrentar Esa doble competición Vamos a ver Cómo lo consiguen hacer Y pregunta ¿Puede ser un año difícil Para Bilbao? No sé si había aficionados De Bilbao Que se esperaban Una mejor confección De plantilla No sé si hay ilusión No sé si se respira Más o menos tranquilidad Pero sí que creo Que es una plantilla Justita Para lo que es un Bilbao Basket Que siempre hace plantillas Muy competentes Aunque sí que creo Que tiene también potencial Para No sé si sorpresa Pero para salvarse Cómodamente Incluso para pelear Una mitad de tabla Dependen de que Alex Renfro Este bien a nivel físico Por ejemplo Y que mantenga bien Ese puesto de base Panzer Que le salga bien Y que sea una realidad Ya para esta ligandesa Vamos a ver Las apuestas La de The Reader Que ha dejado muy buenas Sensaciones el chaval Este verano Y la de Cleia Jones Vamos a ver Que también hay ganitas De ver a ese pivot Sí A ver A ver Es que Ojo con The Reader Que nos gusta mucho Nos gusta mucho Pero está muy por pulir Claro Es un diamante Y lo tienes que pulir Un poquito Que tiene 18 años Tiene muy pocos Muy pocos años Ya lo ha dicho el propio Ponsarnao En una entrevista O en unas declaraciones En zona mixta Que es un jugador Muy interesante Que es un jugador Que aporta muchas facetas Y en muchos aspectos Del juego Pero que prácticamente Tiene que pulir Y todavía está muy verde Y que tiene que pulir Ciertas cosas Para poder Bueno pues Que tiene que ir dando pasos Hacia adelante En su progresión Pero que es un jugador Tremendo Y que es súper inteligente Y que tiene unas condiciones Sensacionales Pues yo creo que por ahí Tienen que ir las cosas ¿No? Ponemos a The Reader De fichaje estrella Pero sería un error Y yo creo que Ponsarnao Con esas declaraciones Lo deja claro Pues darle demasiada Como tal Claro Darle demasiada responsabilidad A un chaval De 18 o 19 años Que es su primera experiencia En la ACB Y que va Que va A demandar Un proceso De adaptación No sé si largo Cuanto menos largo Mejor Para Bilbao Básquet Pero que Se esperan grandes cosas Pero que no podemos esperar Grandes cosas tampoco Desde el principio Oye que si lo hace Fantástico Para Bilbao Y para el aficionado De la legandesa En general Y luego lo de Kileya Jones Tuvo una lesión grave Hace años Cuando he estado Mirando antes un poquito Pero A mí es un jugador Que lo que he visto Me gusta en ataque Flojea en defensa Vamos a ver Si es capaz Ponsarnao De una de dos O diseñar Un entramado Defensivo Que camufle un poco Las carencias defensivas De este jugador O que se ponga Las pilas Que se ponga Las pilas Y se ponga A defender Pero también Me parece un jugador Con un físico Muy interesante Para Bilbao Y por acabar Lo de Renfro Que a mí me gusta mucho Porque creo que han sido Inteligentes ¿Por qué? Porque se les ha ido Joacanson Es que se dice Joacanson Por cierto Joacanson Joacanson Es que es muy incómodo De decir Mola más Joacanson Pero se les ha marchado Claro Y Joacanson era un jugador Que te daba mucha dirección De juego Y te daba mucha anotación Y habría sido un error Para Bilbao Basket Jugársela quizás Para sustituir a Joacanson Con una apuesta De estas Un melón por abrir Con la esperanza De que te diese lo mismo O unos guarismos similares Tanto en dirección Como en anotación Yo creo que han dicho Stop Stop Y vamos a buscar una realidad Una garantía Como era Joacanson En el puesto de uno Y han encontrado a Renfro Que no te va a dar Las cifras anotadoras Del sueco Pero en dirección de juego Si que puede parecerse A Joacanson Si Y no hemos comentado Pero se espera también Un gran año de Adam Smith Que creo que también puede ser Un año de consolidación Porque el año pasado Fue muy regular Fue muy regular Pero tuvo muy buenos momentos Sobre todo empezó muy bien La temporada Y creo que este año También puede ser muy importante Y la figura de Linasson Ya hemos comentado algunas veces Que nos deja un poquito de dudas Este fichaje Por el hecho de La compatibilidad Linasson Jaume a Ponsarnau Que en Casademon No fue muy buena No fue muy buena Pero vamos a ver Yo creo que si lo han fichado Es porque Ponsarnau Lo quiere Y lo busca Para este estilo de juego De Bilbao Basket Si no me parecería Una tontería impresionante Está claro Sí, pero yo creo que Linasson es un jugador Que ha demostrado Que está perfectamente capacitado Para jugar en la Liga Andesa Y que es un jugador Que ha mejorado mucho Con los años Cuando llegó a Casademon Venía de dar tumbos por ahí Obradoiro Valencia No estaba bien Digamos No había dado el rendimiento Que se esperaba de él Y ha ido mejorando Con el paso de los años Un poco las carencias Que tiene Linasson Que se carga mucho De faltas muchas veces Que de manos a veces va flojito Que en defensa Es especialmente blando Claro Que en defensa Es especialmente blando Y en ataque también A veces es especialmente blando Y lo que dices Que tiene ciertas desconexiones Ciertas desapariciones Durante los partidos Que dejan muchas dudas Y dices Pero vamos a ver Pero este tío ¿Dónde se ha metido hoy? Pues si está en pista Pero hoy no está Ni se le espera No recibe Hoy Plantilla completa Kulamae también está por ahí Plantilla completa Que yo creo que Para la FIBA Europe Cup Y ACB Les puede dar bien Para hacer un buen papel En ambas Sí Y no hemos comentado Pero bueno Renovar una Rabaseda Que también me parece Muy importante Para ese puesto de 3 Y Salpuri Vamos a ver Que rol tiene Pero a priori Puede ser un jugador Que a lo mejor Te juegue FIBA Europe Cup Pero poco más A mí de Jadme Paz Con Salpuri Sí señor A mí con este tema De Jadme Paz Vamos No voy a hablar Bueno chicos Cerramos por aquí La guía ACB Ya la hemos terminado Sí señor Un añito más Hemos completado Los 18 equipos Y nada Si no habéis visto Los demás episodios Os podéis pasar por el canal Que los tenéis por ahí Muy cerquita Para poder pulsar en el vídeo Y nada Pablo Que nos vemos mañana Con un vídeo Fresco ¿Verdad? El vídeo de mañana Muy fresco Sí, sí, sí Mañana es un vídeo fresco Estad atentos ¿Lo anticipamos? ¿O no lo anticipamos? Anticipalo si quieres Para la gente Que se quede hasta el final Mañana No sé la cifra Pero fichajes ¿No? Que va No Cinco fichajes Que van a sorprender ¿No? Y cinco fichajes O jugadores Que van a decepcionar En la Euroliga Sí señor O cinco o cuatro Ya veremos Pero bueno Ahí está Una cifra Interesante chicos Por ahí Pues nada chicos Nos vemos mañana Y cuidaros Un abrazo Chao 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 Chao